Radio y Televisión de Hidalgo presenta Leyendas del Estado de Hidalgo En la voz de Luis Manuel García Aguirre, el leyendero Misteriosos relatos que la gente ha contado a través del tiempo Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con las otras leyendas que conté a ustedes? Bienvenidos a Leyendas de la Comarca Minera del Estado de Hidalgo Ahora aquí, en este lugar, a Totonilco el Grande Que tiene veneros de aguas termales milagrosas, curativas Uy, a Totonilco como se le nombraba antiguamente para diferenciarlo De otros lugares con nombre parecido De los vocablos náhuatl, güey y huehuetl Que significa viejo, antiguo, grande, a Totonilco el Grande Se cuenta que en aquellos tiempos remotos, este lugar fue habitado por grupos teotihuacanos Y así, dejaron también parte de la historia de este lugar Voy a contar esta noche a ustedes La leyenda El señor de Tezokipán ¿Están listos? Vengan, vamos ¡Gracias! 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 En esta vista nocturna Estamos frente a una de las construcciones más representativas de este lugar A Totonilco el Grande Hidalgo La Capilla del Calvario Que ha sido testigo de muchos acontecimientos y historias De la gente que ha habitado durante varias generaciones este lugar Pero dentro, dentro también se guardan historias y misterios Como la leyenda que voy a contar a ustedes La leyenda del señor de Tezokipán La leyenda del señor de Tezokipán Cuenta la gente que habita este lugar La gente de Dar sobre todo Que en cierta ocasión Que reciaba un vendaval Un hombre misterioso Se acercó Y tocó a la puerta de la casa De una buena mujer Aquella buena mujer Mirando A ese hombre misterioso Que se veía cansado Tiritando de frío Y con hambre Conmovida desde el corazón Escuchó Que solicitaba que le permitiera pasar la noche Ella aceptó Le invitó a pasar Le ofreció una habitación Frazadas calientes Y alimentos Y ahí Lo dejó descansando Y ella Se retiró a sus habitaciones A la mañana siguiente Esa buena mujer Se levantó muy temprano Y fue A buscar a su misterioso huésped Tocó la puerta Tocó la puerta con cuidado Pero no escuchó respuesta No había ningún ruido Empujó la puerta Esta se abrió Y cual fue su sorpresa Que ya no estaba aquel hombre Ahí Ahí en el lecho Bajo las cobijas Que ella Se paró Encontró Encontró Un Cristo Del tamaño De una figura humana Y Salió corriendo Para avisar A los demás integrantes De la familia Que vinieron rápidamente Junto con ella Los familiares De aquella buena mujer Acudieron junto con ella Sobresaltados Por lo que ella les contaba Acerca de la desaparición De aquel misterioso visitante Y La aparición De esa figura Del Cristo crucificado Que yacía ahí En el lecho Donde La noche anterior Había descansado Este hombre misterioso Reconociendo Que era un milagro Y que habían sido elegidos Para ser visitados Por tan milagrosa figura Se encaron Para proferir Oraciones de agradecimiento Emocionados Emocionados Profundamente Solicitaron Con respeto A la figura Del Cristo Ahí yaciente Que les permitiera Levantarlo Y poder mostrarlo A los vecinos A los demás habitantes Para que fueran testigos De ese gran milagro Y así Poder construirle Un lugar especial Para que Ahí estuviera Presente Después de unirse La familia De esta buena mujer Vecinos Y demás habitantes En una pequeña procesión Por las distintas calles Se construyó Una capilla La capilla Del Calvario Ahí En el mismo lugar Donde Este Cristo El Cristo De Tezoquipan Apareció Por primera vez De Tezoquipan Cuentan también Que en cierta ocasión Que llevaron en procesión Al Cristo De Tezoquipan Allá A la iglesia De San Agustín Mezquititlán Y Haberse quedado En aquel lugar Milagrosamente Desapareció Para volver a aparecer En el interior De esta capilla De esta capilla Del Calvario Mostrando así Que había decidido Quedarse para siempre En este lugar Y aquí Ser venerado Como hasta hoy Se le venera Con tanta devoción Y así fue Como esa buena mujer Y su familia Con mucha emoción Salieron por las calles Para mostrarle a los vecinos Del milagro Que había sucedido Con la aparición Del Señor De Tezoquipa Es así como Hasta la fecha Aquí En Atotonilco El Grande El lugar De las aguas termales Se venera Al Señor De Tezoquipa Al Cristo De Tezoquipa Que decidió Venir A este lugar Y quedarse Para siempre Con renovada fe Profundo gozo En el alma Los miembros De aquella familia Salieron Para contarle A los vecinos Del milagro La aparición Del Señor De Tezoquipan En esa casa Elegida Para que junto a ella Se construyera Posteriormente La capilla Del Calvario Donde se le venera Hasta la fecha Radio y Televisión De Hidalgo Presentó Leyendas del Estado De Hidalgo Misteriosos relatos Que la gente Ha contado A través del tiempo Bićs Donde se le venera Bićs Atención Abra